Buenas noches amigos bienvenidos a la cocina de Mayri hoy vamos a preparar un delicioso guisado va a ser un poquito diferente pero igualmente delicioso vamos a necesitar dos libras de carne de res estos son trocitos de res a estos trocitos de res los vamos a condimentar con cualquier sazonador completo como a mí me gusta este vamos a utilizar de este lo ponemos en la carne la carne ya está bien lavadita también le vamos a agregar dos cucharadas de harina lo revolvemos bien en la carne esta harina al momento de sellar le va a dar un delicioso sabor a la carne y también va a ayudar a espesar la salsa también vamos a necesitar dos tomates que lo tengo aquí en la procesadora de alimento una cebolla blanca pequeña un manojo de cilantro y cuatro dientes de ajo a todos estos los vamos a triturar o a cortarlos finamente también vamos a necesitar comino orégano un sobrecito de sazón goya dos hojitas de laurel un cuarto de taza de aceitunas dos cucharadas de aliño casero para la receta del aliño casero les voy a dejar el enlace debajo de este vídeo una taza de zanahorias dos papas cortadas en cuadritos pequeños si desean ponerle más papas lo pueden hacer vamos a sellar a la carne voy a utilizar una olla de presión si no tienen una olla de presión no se preocupen lo pueden hacer en una olla regular lo único que tomará un poquito más de tiempo vamos a presionar el botón que dice saltear dejamos que caliente un poquito la olla y le vamos a agregar unas dos cucharadas de aceite estoy utilizando aceite de oliva ya que esté sellada la carne por los dos lados esto me tomó aproximadamente ocho minutos la vamos a reservar y aquí donde sellamos la carne vamos a empezar a hacer nuestro sofrito para el guisado le ponemos lo que cortamos lo revolvemos y vamos raspando con la cucharita todo lo que quedó abajo de lo que se selló la carne también le vamos a agregar el aliño casero una cucharadita de comino molido una cucharadita de mi orégano casero dos hojitas de laurel el sobrecito de sazón goya las aceitunas yo le agrego un poquito del juguito de la aceituna estas ya son al gusto vamos a revolver bien y vamos raspando la ollita para que todos esos sabores ricos de la carne se integren en la salsita y lo vamos a dejar cocinar por unos tres minutos a temperatura baja así es como controlamos la temperatura presionando el botón de saltear lo dejamos a temperatura baja y bueno ya que han transcurrido los tres minutos le vamos a agregar la carne que sellamos lo revolvemos bien en la salsita y le vamos a agregar una taza de agua si lo hacemos en una olla regular le agregaríamos más agua como tres tazas de agua porque va a tomar más o menos una hora en cocinarse y el agua se va a evaporar en esta olla no pasa eso entonces no necesitamos ponerle mucho líquido ahora le tapamos a la olla nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión que es para atrás le presionamos el botón de cancelar porque estaba en saltear y nos vamos a pressure cook que es presión por 30 minutos ya que ha transcurrido el tiempo le sacamos el vapor a la olla ya que ha salido todo el vapor de la olla la abrimos con mucho cuidado y ahora le vamos a agregar las papas las zanahorias y una media cucharadita de sal porque recuerden que le agregamos el condimento completo que ya tiene sal nos revolvemos le volvemos a tapar a la olla nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión que es para atrás y le volvemos a presionar pressure cook y lo cocinamos por 5 minutos más si lo hacen en una olla regular tomará de 10 a 15 minutos ya que ha transcurrido el tiempo le sacamos el vapor a la olla abrimos la olla con mucho cuidado y así es como queda esta deliciosa carne guisada espero que se animen a hacerla buen provecho y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo episodio